La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes Reina Inmaculada, Celestial, Madre mía Vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos Para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti La gracia más grande Que me admitas a vivir en el Reino de la Divina Voluntad Mamá Santa, tú que eres la Reina de este Reino Admíteme como hija tuya a vivir en él A fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos Por eso, Soberana Reina, a ti me confío A fin de que guíes mis pasos en el Reino del Querer Divino Y estrechada a tu mano materna Guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad Tú me harás de mamá Y como a mi mamá te entrego mi voluntad Para que me la cambies por la Divina Voluntad Y así pueda estar segura de no salir de su Reino Por eso te ruego que me ilumines Para hacerme comprender Qué significa Voluntad de Dios Ave María, llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Florecita del mes En la mañana Al mediodía y en la tarde Es decir Tres veces al día Iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial A decirle Mamá mía Te amo Y tú ámame Y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma Y dame tu bendición Para que pueda hacer Todas mis acciones Bajo tu mirada materna La Reina del Cielo En el Reino de la Divina Voluntad La Hora del Triunfo Apariciones de Jesús Los fugitivos se apiñan en torno a la Virgen Como arca de salvación y de perdón Jesús parte para el cielo Maestra de los apóstoles Sede y centro de la Iglesia naciente Descendimiento del Espíritu Santo El alma A su madre reina Madre admirable Heme aquí de nuevo contigo Sobre tus rodillas maternas Para unirme contigo En la fiesta y triunfo De la resurrección De nuestro querido Jesús Como es bello hoy tu aspecto Toda amable Toda dulzura Toda alegría Me parece verte resucitada Junto con Jesús Ay mamá santa En tanta alegría y triunfo No te olvides de tu hija Encierra en mi alma El germen de la resurrección de Jesús Para que en virtud de ella Resurja plenamente en la Divina Voluntad Y viviré siempre unida contigo Y con mi dulce Jesús Ay mamá santa Haz que descienda en mí El Espíritu Santo A fin de que queme en mí Lo que no pertenece A la Divina Voluntad Lesión de la Reina del Cielo Hija bendita De mi materno corazón Grande fue mi alegría Y mi triunfo En la resurrección de mi Hijo Yo me sentí renacida Y resucitada en Él Todos mis dolores Se cambiaron en alegrías Y en mares de gracias De luz De amor De perdón Para las criaturas Y extendía mi maternidad Sobre todos mis hijos Dados a mí por Jesús Con el sello de mis dolores Ahora escúchame Hija querida Tú debes saber Que después de la muerte De mi hijo Me retiré al cenáculo Junto con el amado Juan y Magdalena Pero mi corazón Quedaba traspasado Porque solo Juan Estaba a mi lado Y en mi dolor decía Y los otros apóstoles ¿Dónde están? Pero en cuanto Estos oyeron Que Jesús había muerto Tocado por gracias especiales Todos conmovidos Y llorando Uno a uno Los fugitivos Se pusieron en torno a mí Haciéndome corona Y con lágrimas Y suspiros Me pedían perdón De que tan vilmente Lo habían abandonado Y huido de su maestro Yo los acogí Maternalmente En el arca de refugio Y de salvación De mi corazón Y les aseguré A todos El perdón De mi hijo Los alenté A no temer Le dije Que su suerte Estaba en mis manos Porque a todos Me los había dado Por hijos Y yo Como a tales Los reconocía Hija bendita Tú sabes Que yo estuve presente En la resurrección De mi hijo Pero no hice Mención a ninguno Esperando que Jesús Mismo Manifestara Que había resucitado Glorioso Y triunfante La primera Que lo vio Resucitado Fue la afortunada Magdalena Después Las piadosas Mujeres Y todos Venían a mí Diciéndome Que habían visto A Jesús Resucitado Que el sepulcro Estaba vacío Y yo Escuchaba A todos Y con aire De triunfo Confirmaba A todos En la fe De la resurrección Para la noche Ya casi Todos los apóstoles Lo habían visto Y todos Se sentían Como triunfantes Por haber sido Apóstoles De Jesús Que cambio De escena Hija querida Símbolo De quien Se ha hecho Dominar Primero Por la voluntad Humana Que representa A los apóstoles Que huyen Que abandonan A su maestro Y es tanto El temor El pavor Que se esconden Y Pedro Llega Hasta negarlo O Si estuvieran Dominados Por la divina Voluntad Jamás Jamás Habrían Huido De su maestro Sino Que valerosos Y como Triunfadores No se habrían Separado Jamás De su lado Y se sentirían Honrados De dar la vida Por defenderlo Ahora Hija querida Mi amado Mi amado Jesús Se quedó Resucitado Sobre la tierra Cuarenta días Rápidamente Rápidamente Se apareció A los apóstoles Y discípulos Para confirmarlos En la fe Y certeza De su resurrección Y cuando No estaba Con los apóstoles Se estaba Junto con su mamá En el cenáculo Circundado De las almas Salidas Del limbo Pero en cuanto Terminó El periodo De los cuarenta días El amado Jesús Enseñó A los apóstoles Y dejando A su mamá Como guía Y maestra Nos prometió La venida Del Espíritu Santo Y bendiciéndonos A todos Partió Emprendiendo El vuelo Al cielo Junto Con aquella Gran turba De gente Salida Del limbo Tu mamá Lo siguió Al cielo Y asistió A la gran Fiesta De la ascensión Mucho más Que para mí No era extraña La patria celestial Y además Sin mí No habría sido Completa La fiesta De mi hijo Ascendido Al cielo Ahora Escúchame Hija mía Nuestro sumo Bien Jesús Ha partido Al cielo Y está Ante su Padre celestial Para abogar Por sus hijos Y hermanos Dejados Sobre la tierra Él Desde la patria celestial Ve a todos No se le escapa Ninguno Y es tanto Su amor Que deja A su mamá Todavía Sobre la tierra Para consuelo Ayuda Enseñanza Y compañía Y compañía De sus hijos Y míos Tú debes saber Que en cuanto Mi hijo Partió Para el cielo Yo continué Estando junto Con los apóstoles En el cenáculo Esperando Al Espíritu Santo Todos Estrechados A mí Rogábamos Juntos No hacían Nada Sin mi consejo Y cuando yo tomaba La palabra Para instruirlos O decir Alguna anécdota De mi hijo Que ellos No conocían Como por ejemplo Los detalles De su nacimiento Sus lágrimas Infantiles Sus gestos Amorosos Los incidentes Sucedidos En Egipto Las tantas Maravillas De su vida Oculta En Nazaret Oh Cómo estaban Atentos A escucharme Quedaban Raptados Al escuchar Las tantas Sorpresas Las tantas Enseñanzas Que me daba Y que debían Servir Para ellos Porque mi hijo Poco o nada Habló De sí mismo Con los apóstoles Reservándome A mí El trabajo De hacerles Conocer Cuanto Los había Amado Y las particularidades Que sólo Su mamá Conocía Así que yo Estaba En medio A mis apóstoles Más que el sol Del día Y fui El áncora El timón La barca Donde encontraron El refugio Para estar seguros Y defendidos De todo peligro Por eso Puedo decir Que di a luz A la iglesia Naciente Sobre mis rodillas Maternas Y mis brazos Fueron la barca Que la guió A puerto seguro Y la guió Hasta ahora Entonces llegó el tiempo En que descendió El Espíritu Santo Prometido por mi hijo En el cenáculo Que transformación Que transformación Hija mía En cuanto Fueron Investidos Adquirieron Nueva ciencia Fuerza Invencible Amor Ardiente Una nueva vida Corría en ellos Que los hacía Intrépidos Y valerosos De modo Que se esparcieron En todo el mundo Para hacer Conocer La redención Y dar la vida Por su maestro Y yo quedé Con el amado Juan Y fui obligada A salir de Jerusalén Porque comenzó La tempestad De la persecución Hija mía Queridísima Tú debes saber Que yo continúo Todavía Mi magisterio En la iglesia No hay cosa Que de mí No descienda Puedo decir Que doy mi vida Por amor A mis hijos Y los nutro Con mi leche materna Ahora En estos tiempos Quiero mostrar Un amor Más especial Haciendo conocer Cómo toda mi vida Fue formada En el reino De la divina voluntad Por eso Te llamo Sobre mis rodillas Entre mis brazos Maternos Para que Sirviéndote De barca Puedas estar Segura De vivir En el mar De la divina Voluntad Gracia Más grande No podría Hacerte Ay te ruego Contenta A tu mamá Ven a vivir En este reino Tan santo Y cuando veas Que tu voluntad Quiera tener Algún acto De vida Ven a refugiarte En la segura En la segura Al Espíritu En el mar En la segura A fin De que consuma Lo que es humano Y con su soplo Refrescante Impere sobre ti Y te confirme La divina Voluntad Ahora Ahora una palabrita La tiene La tiene Sofocada Y para hacerse Vivir Y mientras Que podría Obrar Prodigios De santidad De gracia Y obras Dignas De su potencia Está obligada Por las criaturas A estarse Con las manos Cruzadas Sin poder Desarrollar Su poder Por eso Sea atenta Y haz que El cielo De la divina Voluntad Se extienda En ti Y obre Con su poder Lo que quiera Y como quiera Fíad Mamá Santísima Tus bellas Lecciones Me adaptan Y yo Como quisiera Y suspiro La vida Obrante De la divina Voluntad De mi alma Quiero ser También yo Inseparable De Jesús Y de ti Mamá mía Pero para Estar segura De esto Tú debes Tomar El empeño De tener Mi voluntad Encerrada En tu materno Corazón Y a pesar De que veas Que me cuesta Mucho No me La debes Dar jamás Solo Si podré Estar segura De otra Manera Serán Siempre Palabras Pero los Hechos No los haré Jamás Por eso Tu hija Se encomienda A ti Y de ti Todo Espera Fortalece Mi debilidad Pon en fuga Mis temores Y yo Abandonándome En tus brazos Estaré Estaré segura De vivir Toda Divina Voluntad Florecita Jaculatoria Mamá Mía Con tu poder Triunfa En mi alma Y hazme Renacer En la voluntad De Dios Para que me Consuma Y queme Todo lo que no Es voluntad De Dios Tivesse De Dios Roac Tse 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 Gracias.